¡Hola! ¡Me pegué! ¡Hola y fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos al Creech Paranormal o bienvenidos al Paranormal. Nada más como ustedes lo puedan y quieran ver, ¿ok? El día de hoy traemos un caso, bueno, no especial, más bien muy, 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 muy pedido. O sea, me lo piden y me mandan mensajes por día, me etiqueten en TikTok y me piden que hable y reaccione a él. Entonces vamos a estar viendo este perfil de TikTok, que es básicamente como, bueno, creo yo, así a simple vista, como el caso de Boneskini, no sé si se acuerdan de Boneskini, de que tiene la máscara así toda fea y cosas así, pero versión masculina, según yo, más o menos es. Pues sí, hagan de cuenta, lo mismo, este, como que lives extraños todas las noches, eso sí. Si quieren así como que pasar un tiempo raro en TikTok en la madrugada, que créanme, en mis historias de Instagram lo he demostrado millones de veces a partir de la una de la madrugada. En TikTok se vuelve un lugar bien raro, pero de verdad, siempre encuentro un montón de cosas que por ahí les tomo screenshot y los subo a historias de Instagram por si quieren ir a ver, pero bueno. Entonces, básicamente, si tú quieres pasar un momento un poco extraño y creepy, te puedes ir a sus en vivos que hace. Déjenme ver si ahorita está en vivo, creo que estaba en vivo ahorita. Ah, no, ahorita no está en vivo. Pero bueno, cada que hace un en vivo son como bien, o sea, me están etiquetando y me mandan screenshots y así de que habla de esta cuenta. Entonces vamos a estar hablando de esta cuenta que se llama, muchos de ustedes ya la van a conocer, se llama Creepy W. Básicamente eso es todo. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de esta cuenta. Recuerden suscribirse antes de comenzar. Tengo un canal secundario, va a estar apareciendo aquí arribita para que me vayan a hacer cosas más raras y si me quieren pedir que haga algo por allá, pues por favor, díganmelo. Ya, yo espero que esta semana pueda subir mi primer video a ese, mi canal secundario. Y pues bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigan por allá, se pierdan de contenido extra, sobre todo en Instagram y en TikTok. Ahora sí, vámonos directo a este video. Ok, entonces como les dije, la cuenta se llama Creepy W, así tal cual. Descripción, Creepy W, signo de interrogación y ya, tal cual. Entonces, fíjense que, o sea, no tiene mucha descripción ni nada. Vamos a hacerle como la vez pasada de que yo me hago así, un poquito para un lado y aquí va a estar apareciendo lo que voy a estar yo viendo en pantalla. Ya estamos de este lado, entonces, pues adelante. Ya estoy en el último de sus videos. A ver, esperen, alto. Lo subió justamente el 27 de diciembre del 2020, entonces no tiene mucho, ni un mes. Vamos a ver, vamos a subir el volumen aquí. Adelante. Creo que tengo que bajar el volumen. Les voy a decir por qué. Aquí va a estar apareciendo la imagen, pero porque pues tiene música. Ay, ya, quítate esto. Tiene música y pues no, no la puedo poner. Ok, ya se fue. Aquí podemos ver así en toda su espléndidez. La máscara, si se fijan, es básicamente la misma máscara de Boneskin. Bueno, no la misma, pero el mismo concepto y así como con maquillaje por encima. No se alcanzan a ver los ojos ni nada y la peluca también como por encima de. Ok, sigamos en el siguiente. También tiene música, entonces no vale la pena que yo ponga el sonido. Porque de todos modos lo voy a tener que silenciar, así que. Y pues bueno, básicamente les digo los mismos movimientos, el mismo concepto de Boneskin. Pero creo yo, versión masculina, me puedo estar equivocando. Siguiente. Ok, un poco más claro. Les digo, yo según yo así le veo como cuerpo masculino. Y pues ya. ¿Qué tiene en el cuello? Tiene como unas ligas o... Pero igual no, no, no vemos nada más. Sigamos. Digo, sí está creepy, pero... Es que, ¿qué es esto que trae en el cuello? Es parte de su... Ah, ¿saben qué parece? Como los espantapájaros que los cosen y pues le quitan la cabeza y pues quedan los hilos así colgando. Eso es básicamente. ¿Ok? Ahorita lo estamos viendo de día y pues no hay mucho problema. Pero les digo, en la noche hace en vivos. Y antes de subir este video voy a estar como cazándolo. Para ver este... Para, pues sí, poner un fragmento de sus en vivos aquí para que vean el por qué. La gente se está como friqueando de esta cuenta. Sigamos con otro. Bueno, ¿siempre le están dando como convulsiones en la cabeza o qué? Aquí ni parece que trae... Ni parece que trae la máscara de apuesta, que la tiene así. Ok. Básicamente... Actuando como una persona psicótica, nada más. Pero fuera de ahí no hay mucho. Todas sus descripciones en todos los videos son el signo de interrogación. Música de fondo, de miedo. Por eso no he puesto ninguna. No hay nada relevante en su música. Y pues ya, aquí estamos viendo ahora sí su máscara en todo su esplendor del día. Y podemos ver que vive en una casa bastante normal. Música de fondo, de miedo. Eso sí me friqueó un poquito. Música de fondo, de miedo. Pero aún así no hace nada relevante. O sea, mínimo Boneskini decía cosas así como de que su cuidador le hacía hoyos en la cabeza y cosas así. Y esta persona, nada. Ok, aquí ya tiene tres puntitos. Vuelvemos a lo mismo. Sí, como situaciones un poco creepy. Pero aún así nada relevante. Ok, sigamos. Estamos como en su casita. Y está solamente la máscara, creo yo. Creo yo. Y yo sí. Mientras se va acercando yo sí. Ok. Ahora sí trae la máscara puesta. La persona de la máscara. Este video ya lo publicó el 30 de... A ver, vámonos más rápido. Porque realmente es que... Ahí quiere aparentar como si estuvieran cerrados. Pero vimos en otro video que es como una parte de su casa. Entonces pues no. Ven, ahí tiene abierto esa parte. Entonces pues no. Les digo, vámonos más rápido porque la verdad es que... No tiene muchas cosas relevantes. Digo, sí, su máscara está creepy. Sus movimientos tal vez, pero... Y seguimos con la misma dinámica. Quiere aparentar como que es una... ¿Quién sabe la verdad? Aunque miren, este sí está así como ok. Un poco más extraño. Pero aquí les digo, su fuerte de esta persona, por lo que más miedo ha causado, es por sus en vivos. O sea, por eso llegan a más personas y siempre son en la madrugada. Siempre, siempre. Entonces les digo, lo voy a estar como que cazando para ver este... Y vean, su casa se ve bastante, bastante normal y bonita. O sea... Entonces no... Les digo, o sea, pues sí. Pues ves eso y con la musiquita de horror, de piano. Pues sí, así como que ok. Pero les digo, su fuerte es definit... Vean, o sea, la casa se ve súper bonita. O sea, definitivamente su fuerte son los en vivos. Más de lo mismo, más de lo mismo. Ok. No sé si está en el piso o en la pared. Ok. Bueno. Básicamente eso es todo. Vámonos hasta arriba. A ver, aquí hay otro diferente. Vamos a ver este. Está haciendo como... No, no. Está comiendo de un caldero mágico. Ay, pero... No nos enseña qué come. Ni nada. Y básicamente... Pues es lo mismo. A ver, aquí sale como una muñequilla fea. Pues ok, fantasmita. Les digo, sinceramente yo no sabía qué tanto le podía yo sacar a esta cuenta. Porque, digo, sí está rara. Pero, pues es una persona más tratando de crear, pues, contenido y ya. Que sí está creepy, pues sí, sí está creepy. Pero fuera de ahí, no hace nada. No tiene comportamientos erráticos, ni mucho menos. Simplemente así como que la temblorina que le da. Pero bueno. Aquí enseguida, María José inserta aquí el en vivo de este hombre cuando lo encuentres. Aquí le vamos a poner. Aquí, justamente. Vamos ya. Ok, entonces ya vimos el en vivo. ¿Ustedes qué opinan? O sea... Les digo, en la nochecita de que ustedes a ver ya están acostados con la luz apagada. Y de repente empiezan a abrir TikTok simplemente para perder el tiempo. Y de repente les aparece este en vivo. O sea, ¿les causaría algo? Yo sé que hay personas que sí les dan miedo muchas cosas. Y yo sé que hay personas que son como más analíticas. Y así de que, ay no, esta persona es solamente con la máscara y cosas así. Entonces díganme en los comentarios ustedes qué opinan de esta cuenta. Y pues bueno. Les digo, simplemente es otra persona creando contenido. Yo hubiera esperado que hubiera sacado como así de que, ay, comiéndome, no sé, algo raro. En un lugar extraño, cosas así. Simplemente son partes de su casa. Tomado de noche. Este, con algún filtro así de blanco y negro. Y el, así, pues ya eso es todo. Los quiero mucho, fantasmitas. Nos vemos al siguiente video. Los quiero muchísimo. Y pues recuerden seguirme por allá. Y suscribirse a mis dos canales. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.